Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como este vlog se va bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 9 de D4DJ. En fin, se esta poniendo interesante D4DJ. Capítulo número 8 Majo se convirtió en Ayumu Sí, como veis Para los fans de Lovefly, sí, se convirtió en Ayumu No, mentira Tuvo una parte, un instinto de Ayumu Pero no se reencarnó, menos mal En fin, en el capítulo número 8 Básicamente, pues Se creía Majo, está súper paranoica Reventada y todo Pensando de que, bueno, está Traumada, metida a fondo Diciendo de que el ringo se veía mejor Con Piki Piki, estaba más feliz Ahí no sé qué, no sé cuánto En fin, al final que se empieza a hacer Un lío y todo con Con Yuka y la pelo verde Que siempre, como digo, siempre se me olvida Era Eciel, creo, o era Erasel, no me acuerdo, ahora lo vemos Siempre se me olvida su nombre de ella, no sé por qué Pero bueno, entre ellas dos Estaban charlando De, era Esora, vale Esora, estaban charlando Básicamente de De un juego de Yuka que se había viciado Que estaba ahí, que decía que Estaba chistando a los personajes Que parecía como si estuvieran entrando en verdad Y eso la Yuka le pone Le pone cachondo a Jennifer Y que en plan de Ah, muy bien Le dice Muy bien Ah, muy bien Ah, pues bien Eso la dice Ah, pues genial En fin Claro, Majo entiende De que básicamente Se está refiriendo a Rinku De que Le dan más miembros Que no sé qué Que no sé cuánto Eso es lo que entiende Majo Por eso dice que Oh fuck Se nos quieren llevar a Rinku Luego Se mete a la cafetería Y se Bueno Luego Es que es una raya La pobre Majo Se raya Se raya bastante Diciendo Joder Se me va a Rinku Que no sé qué No sé cuánto Nada Aquí Rinku pues Diciendo que Que la pasa Se da cuenta De que algo le pasa a Majo Porque se da cuenta Que está muy preocupada Que empieza como A ignorar un poco el grupo Que no empieza ahí Que esto le preocupa a Rinku La cual Por casualidad Se encuentra con Majo Y le dice Que si está De una canción Que no sé qué No sé cuánto Lo cual le dice A Majo Ah no sé qué Farte una cosa No sé cuánto Bla 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 Está nerviosa Y todo Está un poco incómoda La cual Aquí nos damos cuenta Que el tencho Se da cuenta Y la tencho Le dice Tranquilo Relaja Ya deja Que ellas Nos solucionen En fin No se mete el tencho Y nada Siguen ahí Majo sigue haciéndole esto Intenta avanzar Pero no puede No sale nada Al día siguiente Vuelve al mismo lado No ha dormido nada Si es súper orientada Del sueño Va Y dice Mejor me voy Para adentro Y justo adentro Se da cuenta Que si va a sentar al lado Estaba al lado Sentadas Rinku y Kyoko Y le ha pedido Un favor Bueno Ya le ha pedido Un favor Antes Rinku En el cual Está entrenando Kyoko le ve Arriba La segunda planta Que está entrenando Rinku Y ahí es cuando Rinku le pide Un favor A Kyoko Después de que La bebida Le pide un favor Y aquí Rinku le está diciendo Que si puede Hacerle el favor Y dice que si Con mucho gusto Y le dice Rinku Pero no se oiga A ninguna Hay que mantener El secreto Y dice Por supuesto Lo cual Esto ya Al pobre majo Le da sus suspensos De que va a dejar El grupo Rinku Y no tiene nada más Que hacer que aceptarlo De repente Caminando por la calle Por una calle así Al azar Pues Se encuentra Con Shinobu Porque Shinobu Básicamente está en su casa Se había quedado dormida Como una nequita Literalmente En el capítulo Estaba durmiendo Como un gatito Como duerme ahí Súper mal Posicionado Con poses raras Pues así estaba Shinobu Y había pillado Mi resfriado Esto me ha estornado Un poquito Y realmente Se le va el pañuelo Abre la ventana Se le va el pañuelo volando Y se le cae encima De la cara A Majo Con lo cual La contagia de Coronavid No me tira La mancha Para así decirlo Aunque no le manchó nada Al final A Majo Le devuelve el pañuelo Shinobu le invita Y le empieza a decir Majo De no sé qué Que es una gran DJ Y tal Que me gusta como Pinchas Y Le dice Básicamente Que Majo Le dice Que si 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 van a reclutar A Rinku Y no me creería Si te lo dije No me tiras Tipo No Y acaba diciendo Que Shinobu Que no tiene Ni No Ahora me sale Ni Ahora Joder Ni Coño En fin No tiene ni idea Al final De De eso Y dice Pero si La quiere Va a aceptar Que quiera Kiyoko Porque yo le debo Según ella Bueno Según ella no Según ella Y como nos demuestra ella A Kiyoko le debe mucho Gracias a ella Se formó el grupo Se dio cuenta De que Kiyoko Era malísima componiendo Pero que poco a poco Le iba superando Más y más Cada vez que le iba reclutando Y tal Y tal Impedir reclutar O sea Le decía Pero no quería Si negaba Si no Porque decía Que le faltaba talento Le faltaba un poquito más Y nada Al final En un día Cambio su estilo Y todo A la gente No le gusta Así no Le acaba impactando Y dice Que si yo lo pinchara Si yo lo pinchara Te juro que sí lo haríamos Así que sí Acepto Formen esa banda Porque Y ahí Tiene su fiesta de navidad El día de navidad Y todas esas cosas Se nos cuenta Se nos cuenta Cómo se crea Y dice Tú eres Piki Y tú me has dicho Que yo era Piki Así que Por qué no lo llamamos Piki Piki Y así se creó El grupo Ya está Solo falta saber Cómo se unieron Yuka Y es hora Pero el resto Ya sabemos Cómo se originó Piki Piki Así que bastante bien La verdad Me gustó Como se creó Y nada Al final Majo sigue rayada Que no sé qué No sé cuánto Al final Tiene el live Se inspira Le dice Si de verdad Piensas eso Que tienes dudas De que si se va Y no se va Y si quiere Que está con vosotras De verdad Que es eso Pues entonces Haz O intenta Superarnos Y una vez que nos superes Verás Que ella se quedará Queda con vosotras Si intentas superarnos Verás cómo se queda Con vosotras Dicho y hecho Lo que hace Majo Se esfuerza Para Para superar Piki Piki Para que Rincón se vaya Y porque Que está a su lado Y nada Básicamente Pues es eso Y después Shinobu dice Como le digo Estos consejos De cuando le decía Estos consejos Que no sé qué No sé cuánto Al final Muy bonito La verdad Como ayuda Shinobu Tiene el live Hace la canción Majo Tiene el live Y al final De todo Se iban a chocar No le choca Majo al final Porque interrumpe Kyoko Y dice ¿Qué hace que Kyoko No lo va a reclutar Y al final Le da Un collar de concha Todas En el cual Dice Es que Rinku Me dio una concha Para pedirme el favor Que no sé No sé cuánto Y aquí hizo las conchas Y todo eso Así que Quería tener una pertenencia Estaba diciendo aquí Rinku Igual que En el concha De Pikipiki Tuve como una especie De cosa Que nos unía a todas Que fue La pulsera Pues decía Que esta vez Quería algo Para todas Para el live Para Bueno Más bien para el live No para todos los lives Que las una para siempre Y sé que eso fue La concha Que siempre daba Rinku Y nada Que por cierto Cuando le preguntó Majo ¿Me ocultas algo? Y dice No, 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 no La cara Pero bueno Al final Todo salió bonito Se pone a llorar Majo De la felicidad Y de ahí Porque lo mal Interpretó todo Como dije El espíritu de Jumo Estaba rondando Pero al final No se arrancarnó Menos mal En fin Vamos a hacer El primer copia número 9 ya Que viene Increíble Encounter with Lies Encuentro con la luz Happy Round Está en el top 8 De clasificación De escuelas De Jojo Akuen Por un Por corto tiempo Photomain También estuvo Entre los 8 primeros Y ambos lados Apostaron por la Etapa del atardecer Aquí De Photomain No me la sé Toda Me la sé Pero no me la sé En los nombres Creo que esta era La Chuchu Que aparecía La Chuchu Pero no me acuerdo Los nombres de personajes Ahora mismo Se me ha olvidado Me ha dado Me ha dado Lapsus Pero bueno Vamos a repasarlos No hay problema Como apenas salía Nuestro querida Photomain Pues no hay problema Lo repasamos Y aquí lo tenemos Aquí Photomain Bueno Pues aquí está Saki Saki-chan Vemos aquí Saki La líder Saki-sumo Como digo Chuchu El grupo Chuchu Ataca Bueno Aquí vemos todo Photomain La verdad Bastante Batas La verdad Rotísimo Rotísimo Photomain No tengo nada más que decir Están todas rotas Está Gitoa El grupo más roto De verdad Si no hay grupo más roto Uno de los grupos más rotos Es este Photomain De verdad Os lo digo en serio Aquí estamos viendo Como he dicho A Ibuki A Tova Si carga la imagen Que no veo que carga la imagen Y a Noa Que Noa era el pelo Castaño Si me fue de memoria Bastante bien La verdad Viene Picardo Uno de los bestos grupos Noa A veces los seis grupos Pero al menos van a aparecer Bueno Seis Cinco Cinco Creo que eran Siempre se me olvida Pero A mi me van a aparecer Las Para así decirlo Protagonistas Las que tienen más potencial Aunque todas tienen potencial Yo lo digo Nadie se queda atrás En el juego Nadie se queda atrás Pero bueno Oye Vemos aquí Emocionada Majo Que parece que está Ilusionada Porque El nombre De Déjate hablando Este A la par Con los de Photomain Aquí vemos Rony Photomain Y vemos que Va a hacer una canción Va a componer una canción Rey No se ve como va a componer las canciones Y nada A ver que tal es ahora Rey la canción Y en inglés Pues nada Encounter with light O sea Encuentro con la luz Operando Está entre los ocho primeros En la escuela En la academia De DJ En la academia Jova De Rankies de DJ A la par Con el famoso Con Con la famosa Photomain Que Has tied With them Que también estuvieron O que empataron En la octava plaza Dos unidades Cara a cara Para decidir Quien Hará su actuación En el sunset stage Uuuu A la par A la par A la par A la par Vaya 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 Se viene Epicardo El combate Epicardo Epicardo Se viene Epicardo Bueno Disfrutad el avance Que se viene Epicardo De verdad Es que para el final Se viene Buenísimo Disfrutad ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad 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 De este momento El sueño De este momento ¿Verdad? No, no, no 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 Vale Vale Me Es activa El sonido Muy bien Vale Pues Es que se viene Epicísimo El capítulo De verdad Me cago Mis fucking Muertos Vale Aquí Pues aquí No se ha querido Majo emocionada Rey Pues se la ve La cara de What the fuck Bueno Ahora se la ve Rinku en plan de Nanikore Majo-chan La cara de Rey en plan de ¿Eh? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Aquí Moni-chan Ahí ¡Pawa! ¿Mi sueño se cumplirá tan pronto? Pues emocionadas Ahí Rinku está en plan de ¿Eh? Vale ¿Sabes lo que se me ha pasado? Que justo ha salido un miniframe de Rey Eh Tone Ahí Ahí está Rey ¿Cómo? Ay 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 Yoro conde Vale Mis sueños se cumplirán tan pronto Dice Majo Aquí Una charla entre Yuka Y Rinku No bajen la guardia De Majo Akashi Le está enseñando algo Yuka El Iphone Aquí Diez Once Nos ha querido Majo Sorprendida Aquí en plan de Nanikore Le enseña algo Es hora A Yuka Aquí No se le muestra Algo en el móvil Después vemos aquí Otra escena En la que vemos Majo pidiéndole Perdón O a la vez O una o dos cosas O perdón O diciéndole Pidiéndole un favor A Muni En plan de Onegai Muni-chan Muni aquí Está jugando Aquí con su Suitsu Que también la tiene Majo Por cierto Está pidiendo un favor Aquí parece ser Ah no Está jugando con el móvil Pero es genial Está con gafos De Proasa De De otaku Pero es genial Aquí Rinku Está súper emocionada Eh Muni aquí La vemos en plan De Hai Próximamente Contra with light Vale Aquí vemos que están planeando Que canción van a hacer Para el siguiente live Para Combatir Contra Photomayden A ver que tal le sale Y La Raiz Sabe un poquito preocupada Por lo que estamos viendo Y Nada Aquí es la reunión Que estamos viendo Que vimos en avance Photomayden ¿Eh? Photomayden de rivales Y aquí vemos aquí Rinku En la foto De Photomayden Que el próximo Miércoles En el escenario 4 A las 3 de la tarde Photomayden Particle Method Oh Se viene genial Se viene genial El capítulo Del viernes La verdad Epiquísimo Nada más que decir La reina La reina Aquí súper preocupada Y eso está Pero bueno Confiamos en que reina Y sus dotes de pianista Valdrán Así que nada Yo aquí lo dejo Gracias a todos Y nos vemos El viernes En el capítulo De D4DJ Con nuestra querida Photomayden Así que ¡Hasta la próxima!